Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un popurrí de muchas cosas, muy variadas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Primer vídeo del 2022 y hoy os traigo un popurrí de cosas. Tengo un unboxing, tengo unas cositas para enseñaros este paquete, os voy a enseñar algunos libros que han llegado a la estantería y creo que os voy a hablar también de algunas de las lecturas que hice al final de 2021. Como os digo, lo primero que tengo para enseñaros es este unboxing de Libreando Club. Se pusieron en contacto conmigo por si me interesaba hacer un vídeo con ellos y la verdad es que me llama mucho la atención. Esto es una cajita de suscripción literaria, tenéis tres tipos de cajas. Si entráis en la página que os la dejaré en la caja de descripción, podéis recibir un libro al mes, escoger la suscripción de tres libros al mes o la suscripción de cinco libros al mes. Y lo que me gustó muchísimo es que colaboran con distintas obras sociales y lo que envían son libros de segunda mano. Así que me parece una manera muy buena y muy original de dar una segunda vida a libros que han pertenecido a otras personas y que, bueno, pues prefieren que esos libros pasen a otras manos. Como ya os digo, tiene muy buena pinta. Además, me gusta mucho su filosofía. Abogan por un packaging sostenible, con la naturaleza y luego por un consumo responsable y por una lectura responsable. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Creo que tengo un código de descuento para vosotros, porque esto se ha retrasado un poco por un problemilla que he tenido yo. Y cuando me mandaron el correo para activarlo, sí que me dijeron que había un código para vosotros. Os lo voy a dejar en la caja de información, un código de descuento. No obstante, lo confirmaré con ellos por si todavía está activo. Y, por ejemplo, pues os lo diré por Instagram. Y yo lo voy a abrir ya, porque lleva ya unos cuantos días en casa y ya le tenía ganas, la verdad. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Si entráis en la página, lo que tenéis que hacer es rellenar un pequeño test. Hay un pequeño test con varias preguntas así muy variadas y a partir de ese test, pues ellos ven un poco vuestras referencias y os mandan la recomendación. Vamos a ver, por aquí tengo... Vamos a ver, esto no lo quiero ver. Un paquetito cerrado que viene tal que así, que vamos a ver qué es. Que esto es, el reto literario del 2022, en honor a 12 autoras que cambiaron el mundo de la literatura. ¡Uy, esto me parece interesantísimo! Ah, cada mes habla de una autora y recomienda un libro. Pues en enero, por ejemplo, pues hablan de Agatha Christie. Esto, si queréis, os lo enseño así tranquilamente por Instagram. Es muy bonito y el tacto es súper gustosito. Luego, hay por aquí un sobrecito. Bueno, con el libro se me ha olvidado deciros que vienen también diferentes detallitos. Aquí hay pegatinas... Vamos a ver, aquí hay un marca páginas de García Lorca. ¡Oh, qué bonito! Y por aquí tengo pegatinas, una postal preciosa y algunos detallitos muy chulos. Y ahora vamos a ver el libro que hay aquí. El libro es una persecución salvaje. No tengo ni idea de qué libro es. Beatriz Lenos no se detendrá ante nada ni nada para conseguir su objetivo. Para conseguir su objetivo. El atractivo conde Spade. Pues esto tiene buena pinta. Ya veremos a ver qué tal. Pero bueno, el libro tiene buena pinta. El libro además será de segunda mano, pero está en súper buen estado. No está ni el canto amarillo, ni nada de eso. Está muy bien, muy bien. Así que ya veremos. Tiene buena pinta. Pues me ha gustado la suscripción. Pues echarle un ojo. Yo creo que os haré una fotillo, os subiré algo por Instagram para que lo veáis un poquito más de cerca porque la verdad es que tiene bastante buena pinta y esto me ha encantado. Yo creo que esto tiene unidades limitadas que lo están mandando ahora a principios de año y que tiene unidades limitadas. Muy chulo. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo y hay cosas súper curiosas. Ya lo miraré todo con detenimiento y os iré contando. Otra cosita que tengo para enseñaros por aquí son algunos libros que han llegado a la estantería últimamente. Por aquí tengo uno de los libros que eran más deseados en mi lista de deseos. Lo vi el otro día en la casa del libro. Bueno, no. Se lo vi a alguien por Twitter, esta edición y lo busqué a ver por dónde estaba porque yo por Amazon, por ejemplo, no la había visto. Yo este libro lo he buscado en librerías y no lo había encontrado y es Querido Scott, Querida Zelda y es una recopilación de las cartas. Aquí dice de amor pero yo creo que en algún momento de esta historia ya no será tan amorosa. De las cartas de amor entre Zelda y Francis Scott Fitzgerald. Ya no voy a decir nada más que no haya dicho ya de esta pareja y de lo muchísimo que me gusta y de lo muchísimo que me llama la atención y este libro tiene... Bueno, yo ya lo había visto llevaba muchísimo tiempo en mi lista de deseos y tenía pintaza pero yo no me esperaba una edición tan bonita porque tiene cantidad de fotografías que yo no había visto. La verdad es que me parece súper chulo. Voy a empezarlo ya mismo. Iré leyendo alguna carta de vez en cuando. Tengo ahí la biografía de Zelda que tengo. Recopila muchas de las cartas que seguramente habrá aquí pero aquí hay muchísimas porque este libro es gordito. Está publicado por Lumen. La edición ya os digo es preciosa. Me ha llamado muchísimo la atención y le tengo un montón de ganas. Otra cosa que tengo por aquí es Las chicas de negro. Este libro lo compré el otro día en el corte inglés. Había una pila de libros allí enorme a 5,95. Había títulos la verdad es que muy interesantes y este me llamaron la atención muchos pero como no me los puedo traer todos pues me traje este. Vamos a irnos a Sydney al año 1959 y nos vamos a ir a unos grandes almacenes de mucho postín, con ropa muy cara con unos almacenes, unos grandes almacenes de dinero y ahí vamos a seguir a tres chicas que son las encargadas de la sección de vestidos de cóctel para mujeres. Creo que tiene muchos ingredientes que pueden hacerlo muy atractivo para mí de hecho por eso me lo traje a casa y lo voy a dejar así de los primeros porque además no es muy larguito y creo que será de los próximos que caiga. Y otro que tengo por aquí que responde un poco a mi obsesión de este 2022 que va a ser Stephen King ya os lo digo llevaba mucho tiempo queriendo empezar a leer a Stephen King y me he estrenado este 2022 con Cementerio de Animales estoy terminando también La Zona Muerta y yo creo que el mes de enero lo voy a dedicar a leer a Stephen King ya os lo digo porque tengo algunos libros pendientes. El otro día estuve en una librería bajé a Cádiz y estuve en una librería de Chipiona y tenían bastantes títulos pero me llamó la atención este me traje Mr. Mercedes. Lo bueno de Stephen King es que tiene muchos libros pero la mayoría están en formato de bolsillo y además están en formato de bolsillo en ediciones muy variadas y se pueden... este por ejemplo estaba a 9,95 pero estaba también en una edición de bolsillo un poquito mejor un poquito más cara pero bueno que no hay que comprarlos muy caros en tapadura y tal y está bien porque hay cantidad de títulos y me gusta esa sensación de estar empezando a leer a un autor que me gusta y pensar que tengo un montón de novelas en el horizonte para seguir disfrutándolo. Así que ya os digo en el 2022 probablemente lea bastante Stephen King la verdad los dos libros con los que he empezado me están encantando y ya os iré contando poquito a poco a lo largo del año. Y para cerrar me gustaría comentaros un par de lecturas que hice a final final del 2021 y que tenía colgadas todavía una de ellas es Citónica que es la tercera parte de la saga que está compuesta por Escuadrón Estelar y la tercera parte Citónica de Brandon Sanderson y la verdad es que tenía muchas esperanzas puestas en Citónica y yo creo que también ha influido mucho el momento en el que me lo he leído yo no estaba del todo bien y me ha costado mucho terminarme el libro es verdad que yo he esperado otra cosa completamente distinta pero ahora un poco situándome es verdad que era un poco de esperar que los tiros fueran por donde iba a ver ya sabéis que en la primera parte de esta trilogía vamos a seguir a expensa en la academia de vuelo como ella aprende a volar como empieza a luchar contra los alienígenas en la segunda parte nos vamos a una localización completamente distinta a un argumento completamente distinto y con unos personajes completamente distintos es decir aunque la historia sigue la línea temporal de la primera cambia completamente el escenario los personajes que están alrededor de expensa nos tenemos que olvidar un poco de lo que habíamos leído en el primer libro y situarnos en la segunda parte yo no sé por qué quizás es por cómo terminaba el libro en la segunda parte yo pensaba que la tercera parte nos iba a llevar de nuevo a la escuela de vuelo y a retomar un poco los personajes y la ambientación que vimos en el primer libro y no el tercer libro es completamente diferente nos lleva a un sitio completamente distinto y sigue otra historia completamente distinta y no retoma para nada los personajes del primer libro así que en principio me quedé un poco descuadrada pero no es la primera vez que me pasa esto leyendo una saga de Brandon Sanderson el libro está bien pero es verdad que no me ha gustado tanto como el primero y el segundo y he escuchado críticas pues también un poco que no era tan bueno como los dos anteriores es verdad que sí que he llegado a un punto en que empiezas a leer empiezas a leer empiezas a leer y no puedes parar a ver es Brandon Sanderson siempre es entretenido siempre es imaginativo pero es verdad que con lo muchísimo que me gustó el primero lo muchísimo que me gustó el segundo yo esperaba del tercero mucho más y me quedaba un poquito a medias y además ha habido una cosa que me ha dejado un poco que yo esperaba que esto iba a ser el final que esto iba a ser una trilogía no sé si es porque yo no había leído suficiente no me había informado suficiente pero yo pensaba que con esto se iba a cerrar una trilogía y no el libro queda con final abierto y tendrá que venir otro libro después o no sé cuántos vendrán es entretenido está bien yo también creo que si lo hubiera leído en otro momento personal lo hubiera disfrutado mucho más pero es verdad que el primero y el segundo si el primero tenía cuatro estrellas el segundo tenía cinco pues este yo le pondría tres la verdad porque ha habido ratos en los que me ha costado mucho no obstante los personajes que hay en este libro son interesantes la ambientación es muy interesante pero o yo esperaba otra cosa o ya os digo yo creo que tampoco ha ayudado el momento en el que he leído en el que lo he leído aunque no es un mal libro y otro libro que me leí a finales de 2021 que no os he comentado todavía es Se Buscan Mujeres Sensatas que está publicado por la editorial Crononauta y la autora es Sarah Calley creo que es es un western y digamos que es una reinvención del western nos vamos a ir al sudoeste americano y vamos a seguir a una chica que está huyendo de un matrimonio concertado después de que ahorcaran a su mejor amiga que poseía propaganda ilegal y es la mujer de la que ella estaba enamorada y pues huye de todo eso y se esconde en el carromato de las bibliotecarias que son mujeres que van pasando por los pueblos y van llevando libros entonces se mete allí como polizona las mujeres las bibliotecarias la encuentran y empieza a formar parte de ese grupo es un libro que me ha gustado mucho es verdad que yo esperaba yo pensaba que era un libro más largo es bastante cortito y la verdad es que cuando empiezas a leerlo te quedas con ganas de más porque te quedas con muchas ganas de saber más de esa sociedad en la que viven estas mujeres de esa sociedad patriarcal totalitaria de por qué han llegado a ese extremo de por qué es necesario la existencia de estas bibliotecarias que luchan contra el sistema y que son espías entonces es un mundo muy rico y muy interesante y que yo creo que hubiera estado mejor haber sabido un poco más de él porque la verdad es que está muy chulo toda esa ambientación de western caballos persecuciones pues está muy chula los carromatos como montar el campamento todas las noches para dormir está muy guay la verdad es que a mí es un libro que me ha entretenido muchísimo es un libro necesario tiene representación queer tiene amor lésbico tiene representación LGBT y creo que es un libro muy necesario tenemos a un personaje que es una persona no binaria y quiere que se dirijan a ella en lenguaje no binario y creo que es un libro muy necesario por la representación tan amplísima que hay dentro de él a pesar de ser un libro muy cortito es una lectura para mí maravillosa yo la disfruté muchísimo y fue una manera maravillosísima de cerrar el 2021 esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós